A nivel local y regional se habla de políticas migratorias, estas políticas que pues pueden afectar de alguna u otra manera a todos los indocumentados que tratan y que intentan llegar hacia los Estados Unidos. Para hablar de este tema, este día vamos a conversar con Gabriela Rodríguez, que es la presidenta del Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes. Y también vamos a conversar con César Ríos, él es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. ¿De qué? ¿Cuáles son los temas más importantes en esta charla que tendremos? Primero, la seguridad integral de los inmigrantes, qué es lo que está pasando en realidad. Y también, ¿cuáles son las propuestas y lo que se puede esperar en un futuro para los indocumentados y la importancia de las remesas en nuestro país y también en las otras naciones centroamericanas? Bienvenidos, doctora, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, gracias por la invitación. César, bienvenido. Muchas gracias de estar nuevamente aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos ven en Estados Unidos. Sabemos que muchos salvadoreños que están por allá siempre están pendientes del canal, así que un saludo a todos. Así es, a través de Centroamérica TV tenemos la audiencia desde los Estados Unidos, muchos saludos para ellos. Vamos a comenzar, es un problema complejo, es una problemática que tiene diferentes aristas, pero también hay diferentes formas de clasificarlo para poder entenderlo mejor, doctora. Digamos, en cuanto a la problemática de los derechos humanos de los migrantes, la violación a sus derechos, tenemos que tener muy claro que lo que está sucediendo en este momento es un gran negocio con los migrantes. O sea, hay mucho dinero de por medio, por lo tanto, mientras se aprovechan, digamos, de ellos todos los que son los coyotes, los traficantes ilícitos de migrantes, por hablar en términos, digamos, jurídicos, definitivamente, ellos son los que, en donde se inicia el camino, también el camino lo inician con una deuda, en muchos de sus casos, con una deuda, por lo tanto, es muy difícil que alguien no quiera seguir el camino de su aventura, de saltar hacia los Estados Unidos, culminarlo, porque tienen una deuda, o sea, ellos tienen un vínculo ya, un sometimiento por una deuda. De ahí que claramente es fácil que caigan, digamos, en redes, en ofertas de coyotes, en ofertas ya, lo peor, digamos, sería de los tratantes, ¿no? En ese sentido, esa es una realidad. Pero, ¿por qué salen los migrantes? Bueno, los migrantes salen porque tienen económicamente situaciones que ellos pueden enviar remesas, hay muy buenas situaciones en Estados Unidos como ejemplos para que hayan enviado, han sostenido bastante a sus familias, pero tenemos que tener en cuenta también la situación, por ejemplo, de desintegración familiar, que se puede ocurrir, las leyes, digamos, que los países van poniendo cada vez más, cada vez más es más difícil. Claro, se endurecen. Se endurecen y se van a seguir endureciendo. Por lo tanto, es un fenómeno y es un problema bastante complejo e integral, ¿no? Es una cosa así como la migración y la remesa, ¿no? Exacto. Vamos más allá. Precisamente por eso quería que lo dividiéramos o que lo tratáramos así, porque es un problema tan complejo y que afecta a tantas personas, así como también las beneficia, porque hay que decirlo, las remesas mantienen la economía de El Salvador y también son un sustento sumamente importante para las otras economías de Centroamérica y de México. Hablemos, por ejemplo, del marco jurídico, césar o político o institucional en cuanto a este tema para entender un poco más o profundizar, mejor dicho, un poco más en este tema. Claro, mira, un poco dándole continuidad a lo que decía Gabriela. Y es que lo que pasa es que debemos tener muy claro que el tema migratorio en nuestra región y El Salvador, que se caracteriza mucho, ha crecido y se ha desarrollado tanto que ya tiene un impacto directo muy fuerte en la persona, en la familia, en el país. En la sociedad. En la sociedad, sí. Es que es hasta el hermano, hasta tenemos un monumento al hermano. Claro. Y entonces sí medimos y nos ponemos de acuerdo todos, porque todos reconocen, hasta monumentos nos hacen, ¿ya? Si nos reconocen, entonces habría que medir cuál es la capacidad o cuál es la respuesta que ha existido a nivel jurídico nacional para ponerse al nivel de ese desarrollo y de ese crecimiento de la migración. Hay una influencia cultural muy fuerte. Yo siempre parto planteando, El Salvador, tenemos una influencia cultural muy grande por tantos salvadoreños que hay afuera. Ya enterramos a nuestros muertos diferentes. Ya comemos diferentes. Somos una de las minorías más importantes en los Estados Unidos. Bueno, en Washington es el tercer lugar de las minorías allá. Pero lo que te quiero decir es que nuestros gobernantes saben eso, saben que ya no pensamos como aquel Salvador de hace 20 años y que evolucionamos tanto como están evolucionando todas las sociedades europeas y de Estados Unidos. O sea, a partir de eso, entonces, tenemos algunos parámetros para medir. A nivel jurídico, ¿qué es lo que nos está marcando el ritmo de la migración en El Salvador? Y nos resulta absurdo. Tenemos una ley de extranjería y migración de 1958. No ha sido modificada. Se modificó en los años 81, pero de todas maneras ha quedado obsoleta. Y tenemos una actitud casi policial y de persecución en el tema de la migración y no ha evolucionado en el tema, así como ha evolucionado en el tema de los derechos humanos en el mundo. O sea, hay que darle eso. Tenemos una... No nos explicamos cómo El Salvador, con este nivel de crecimiento de la migración, no tenga un instrumento de política migratoria que rija el comportamiento de todos los entes del Estado para poder generar acciones. O sea, migración, la dirección de migración hace lo que él cree conveniente que puede hacer por la migración. No hay una línea. No hay una línea. O sea, el viceministerio de los salvadoreños en el exterior también hace lo que ellos creen conveniente, según sus datos. Entonces, necesitamos leyes, necesitamos... Por ejemplo, mira, El Salvador ya es un país receptor, ¿ya? Y vienen nicaragüenses, vienen hondureños, guatemaltecos, y no hay una ley que acorde a esta realidad de respeto de los derechos laborales. Bueno, tengo entendido que solo seis meses pueden permanecer inmigrantes de otros países aquí en El Salvador y después tendrían que irse o solicitar un permiso de trabajo. Claro, y los que se quedan, fíjate que está sucediendo, igual como en Estados Unidos, los que se quedan y no se arreglan sus documentos, viene un patrono, los contratas, y como dice, como no tenés tus papeles en regla, te vamos a pagar menos de lo que le estamos pagando al resto. Y entonces no hay un ministerio de trabajo, no hay una ley de respeto a los derechos laborales que intervenga ahí. Entonces, ese es el marco jurídico en el que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es que nos pongamos a la altura de eso, ¿no? Claro, y además del marco jurídico, pues también en el aspecto político, todo tiene que ver con el derecho, con el derecho humano del ciudadano, todas estas áreas, doctora. Por ejemplo, yo estaba leyendo acá, buscando estadísticas de cuántos reportes se tienen de las personas que resultan afectadas en su paso, específicamente los que quedan en México. Y realmente ni siquiera hay cifras concretas, ni siquiera tenemos eso. Bueno, yo quisiera, digamos, situarme desde El Salvador, un país que es Estado miembro de la Convención del 90, de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y su familia. Cuando nosotros somos Estado miembro, somos, estamos obligados a homologar la ley nacional al Estatuto Internacional que acabamos de ratificar. Por lo tanto, es importante que tengamos una ley que se adecue a esa convención internacional. O sea, estamos obligados, no es voluntario, no es optativo, es obligación. Entonces, a nivel político, de las políticas públicas y del marco jurídico que necesitamos, tenemos que cambiarlo en ese sentido. No solamente quedarnos en las buenas intenciones, porque si bien es cierto, como usted dice, el tema del trabajo, o sea, no es tampoco para la eternidad. Entonces, para regularizar a las personas, en la medida que estén regularizadas, están sostenidas por una protección de acceso a la justicia. Pero si yo no tengo acceso a la justicia, es difícil que yo sea un sujeto de derecho. No, y es que es muy común conocer de personas que han sido violentados sus derechos salvadoreños, que han sido violentados sus derechos en el paso. En México, bueno, en Guatemala también, hemos visto documentales sobre eso. Y realmente, ¿quién se hace responsable por eso? Sí, el asunto ahí es la indocumentación. O sea, volvemos un poco al principio. O sea, la persona migrante son personas migrantes. Nuestro lenguaje es ese, o sea, es personas migrantes y que están o en tránsito o en destino, o a punto de salir, o que vienen, no retornados, lo que vienen es deportados. O sea, hablemos las cosas por su nombre. Es la deportación la que está, o la expulsión en frontera. Entonces, ahí el salvadoreño y la salvadoreña, y los niños y las niñas, adolescentes salvadoreños, que están en ese tránsito, sufren una serie de violación a sus derechos, más aún si no tienen la identidad, digamos, la identidad jurídica, la cédula. El respaldo, claro. El respaldo. Entonces, incluso para lo que significa la protección consular, que es tan importante, y Salvador está haciendo unos esfuerzos para tener a sus cónsules bien informados y muy claro, más allá de lo que es hacer una visa, para defender, para visitar a sus ciudadanos en los centros de detención. Entonces, si no tienen documentación y no tienen la certeza de que son o no son, tenemos ahí una serie de aristas, como les decía, que es muy importante y que nos pongamos, como dice César, que nos pongamos a la altura de un país que ya ratificó esa convención. México también la ratificó, es estado parte. Guatemala también la ratificó, es estado parte. Nicaragua también la ratificó. Entonces, al ser estado parte, es más fácil que logren, te fijas, acuerdos en donde se puedan proteger los derechos humanos de estas personas. ¿Nos estamos quedando atrás en el tema migratorio entonces, César? Mira, hay como la pregunta inicial que tú hacías, ¿no? En este marco del entorno nacional de las migraciones. Hay unos elementos que no logramos entender. Hablamos, lo primero que te planteé es sobre el marco jurídico. El marco político es una cosa tan complicada. Hay cosas que están ahí, que hay que aprobarse, no se aprueban. A lo mejor hay intereses políticos que, no sé. Pienso en el voto en el exterior cuando dice política. Viste, ¿no? Inmediatamente se viene. Pasa dos meses la ley para ser aprobada en la Asamblea Legislativa. Dos meses que son de oro para el voto en el exterior, para la promoción. ¿La inscripción? Claro. Y después sale y ya solo teníamos un mes para hacer una promoción en Estados Unidos y en Canadá. De repente, fíjate que estábamos la semana pasada haciendo una evaluación sobre los resultados y decía alguien que es que no hay voluntad política para que voten los salvadoreños en el exterior. Pero de repente alguien dijo, no, es que quizás lo que sí hay es voluntad política. Y la voluntad política es para que no voten. ¿Ya? Porque, mira, si nos dimos la tarea de visitar a todos los partidos en la Asamblea Legislativa y todos nos decían, sí queremos que voten, pero a la hora de tomar acciones, y yo te voy a dar unos datos que se quedan, ¿sabes lo que planteamos nosotros? En este momento andan 120 mil DUIs, documentos de identidad, caminando por Estados Unidos que no pueden votar por simples cuestiones técnicas que se podrían aprobar. Nosotros planteamos que cómo la vigencia de un documento va a determinar si eres o no eres salvadoreña. Y entonces, ¿cómo te dicen? La ley que aprobaron dice, no puede votar si su documento no está vigente. O sea que a partir de ahí te eliminan todos tus derechos como ciudadano para poder opinar. Claro, es una importante limitación, digamos. Ah, claro. Y entonces de repente te dicen, para que pueda votar tiene que hacer una fila en Estados Unidos, hacer otra vez el documento, viene para El Salvador y entonces realmente se tarda un mes. Y nosotros lo planteamos. Pero eso hay tanto avance tecnológico que lo puedes hacer vía internet. Internet. ¿Ya? Yo estoy aquí, quiero cambiar mi dirección. Entonces el marco político definitivamente está sacado, digamos. Hay algo, hay algo. Y yo te doy dos ejemplos. Uno es el del voto en el exterior. Hay voluntad a que quizás no se haga. Y hay unos datos muy interesantes. ¿Sabes qué plantean? Las encuestas de hogares y propósitos múltiples plantean de que el 20% de los hogares en El Salvador reciben remesas familiares. Importante porcentaje. Ya, y después todavía te dice más. Y cada hogar de estos, de este 20%, está integrado por tres mayores y dos pequeños. O sea, hablando de un impacto, de una influencia del salvadoreño en el exterior para las votaciones, estamos hablando del 20%, tres personas del 20%. O sea, de repente nadie, ningún partido se va a arriesgar a tener una sorpresa de algo que no tiene medido de por quién van a votar. Y después, mira, hay un tema que lo quiero sacar, que el primer director de migración se atrevió a consultar una ley, una moderna ley nacional de extranjería y migración. Y nos fuimos a la sociedad civil y la revisamos, hicimos opinión y ya. Entonces, y ya estaba revisada, hasta en el exterior se revisó. Y mira lo que pasa, que aparece un lunes y dicen, ya no es el director de migración. Y entonces la ley se guarda y ya no sabemos qué rumbo tiene. Por ahí nos han dicho que la tiene el presidente. Y si la tiene el presidente, pues le decimos, hay que aprobarla ya. O sea, no podemos estar con una ley de 1958. Claro, la situación es sumamente diferente. Hablemos de lo que están pasando los migrantes en la actualidad. Doctora, ¿cuáles son los caminos o las rutas más comunes que utilizan? Y también, además de los salvadoreños, porque tenemos esa idea de que el salvadoreño de toda Centroamérica es el principal inmigrante. ¿Es así? ¿De qué otros países también? Bueno, el número de salvadoreños es muy grande que sale. Pero también no nos olvidemos que esta es una región de tránsito de inmigrantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos de paso personas ecuatorianas, personas nicaragüenses en menor escala, pero también hay una migración nicaragüense. Y también personas que vienen del Perú y los extracontinentales, así llamado. Entonces, volviendo para aclararle un poquito, todo lo que están hablando en relación a las dificultades con una cédula de identidad, el servicio consular tiene que mostrar que puede hacer las cosas, porque si tenemos un ministerio salvadoreño en el exterior, políticamente los queremos proteger, los tomamos en cuenta, entonces démosle la facilidad para que sean sujetos de derechos, y no porque se le venció, ¿me entiendes? O sea, eso tendría que ser en línea, porque el país tiene que mostrar ese deseo político. Ahora, en cuanto a lo que me mencionaba usted de los otros países, en el caso de los cubanos también, porque los cubanos están saliendo y en este momento están pasando vía el sur. ¿Ya no es Miami como...? No, no necesariamente, que llegan las balsas, no, también hay una ruta que viene desde el Ecuador, y en Costa Rica se siente porque pasan por Paso Canoa, pasa mucho migrante cubano, y pasaba mucho más que ahora migrante extracontinentales, ¿por qué? Porque el Ecuador no necesitaba visa para los extracontinentales, ahora sí pusieron visa a los ecuatorianos, entonces como que es menos la cantidad de personas que trata de pasar. Todos los que pasan desde allá hacia acá, por aquí, también por El Salvador, pasan con rutas vía traficantes ilícitos de migrantes, coyotes, polleros, como le queramos llamar. O sea, aquí hay un tema de fondo, del negocio de la migración, es grave, porque realmente es muy fuerte todo lo que se paga. Entonces, ahí, si tú te encuentras con funcionarios corruptos, que no todos lo son, no estoy diciendo eso, pero entonces más, o sea, pagarles al coyote, pero los hay. Entonces, pueden haber dos o tres, pero existen. Entonces, en ese sentido, o sea, el tema de la vulnerabilidad, de violar los derechos humanos de esa persona, que hayan pagos de tipo sexual, de tipo, digamos, de tipo sexual o de trabajo forzado, es muy fuerte también. Por eso es importante conocer la diferencia entre el tráfico de personas y la trata de personas, ¿no? Te corrijo. Así es. El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Ok, la diferencia. La diferencia es muy clara. En el delito de trata de personas, el sujeto del delito es la persona humana. A mí me engañan, a mí me trasladan y a mí me explotan. El tráfico ilícito de migrantes es la violación de entrar ilícitamente por una frontera internacional. O sea, yo pago para que un coyote me haga pasar ilícitamente la frontera. No digo ilegalmente, ilícitamente. Esa es una falta administrativa. La trata de personas es un delito, es una violación contra el derecho humano de la persona, de ese niño o niña, de ese salvadoreño o salvadoreña, o de las personas que están bajo las redes de la trata. ¿Qué es lo que pasa si yo utilizo, y que no se te olvide, si yo utilizo, digamos, los traficantes ilícitos o coyotes? Es cierto, yo estoy violando la soberanía del Estado al pasar una frontera en forma irregular, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, el sujeto, la trata de personas es un delito así, también es un ilícito y un delito contra la soberanía del Estado. No es el sujeto. Eso es bien importante que lo manejemos, porque se dice la trata y el tráfico de personas. Más aún, si en inglés se dice tráfico, a la trata. No, en castellano oficialmente es la trata de personas, ese delito. Y el otro es el pasar una frontera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al pasar la frontera pagando coyotes, nosotros quedamos altamente vulnerables, porque ya se nos acabó el dinero, quedamos vulnerables a tener que caer en un tratante. Que me digan, pero tú tienes una deuda, si tú tienes una deuda, te fijas en tu país de origen, por decirte, en el Ecuador, tú la piensas, no, no, yo prefiero hacer lo que me dice este señor, que me va a flotar sexualmente porque necesito platos y no me matan a mí. Claro. O... Con esta aclaración vamos a la pausa comercial. Amigos televidentes, estamos hablando de la situación de los inmigrantes en Centroamérica, especialmente los salvadoreños. Vamos a continuar con esto después de la pausa. Usted nos puede dar sus opiniones o si tiene alguna pregunta o consulta con los expertos a través de las redes sociales. Ya volvemos. Según la Organización Internacional de Migraciones, 250 inmigrantes centroamericanos salen de sus países para llegar a los Estados Unidos diariamente, y el 35% son menores de edad. Alarmante cifra. César. Sí. Bueno, habría que revisar ese dato porque en Centroamérica tenemos un problema de medir exactamente eso, ¿no? Exacto. Tenemos un acuerdo del CA4 en el que los centroamericanos circulamos y entonces... Con libertad. Con libertad. Bueno, entonces no sabemos si los que salen de El Salvador van para el norte o se quedan en Guatemala o qué, ¿no? Hay unos datos en la frontera de Guatemala-México. Pero habría que revisar ese dato porque yo me acuerdo que ese dato ha ido evolucionando y El Salvador ha llegado a tener hace, ¿qué? Ocho o diez años, 700 salvadoreños diarios que se van. ¡Wow! Todos los días. Porque esa es la información que tiene la Organización Internacional de Migraciones. A lo mejor ese dato es actual, que lo dudo, porque es muy bajo, ¿no? El Salvador ha sido un expulsor tradicional en los últimos 40 años. Lo que, aprovechando el dato este, lo que quería sacar, aprovechando los minutos, es que en este momento, en la frontera de México y Estados Unidos, hay una cantidad inusual de personas que quieren pasar para Estados Unidos. más de lo normal. Y lo que evaluamos nosotros es que estas personas que quieren pasar lo están haciendo con la intención engañados, ¿ya? Por supuestos asesores migratorios que les están pidiendo y que les están cobrando más para pasar antes de la reforma migratoria en Estados Unidos. Eso es sumamente importante aclararlo porque, hay que decirlo, en el borrador del proyecto de ley, no se habla de facilitarle la legalización a los indocumentados que estén entrando actualmente a los Estados Unidos, sino que hay ciertas delimitaciones. Por ejemplo, para los salvadoreños, según tengo entendido, los mayores beneficiarios serían los de los dos TPS que tenemos y los que han entrado cinco años atrás. Esto ya para todos. Y esto debería ser una campaña a nivel nacional. Esto debería ser el viceministerio denunciando eso. Páginas, primeras planas en el periódico diciéndoles a las familias y las comunidades que no se dejen engañar por falsos asesores migrantes de migración que se están convirtiendo, de abogados se están convirtiendo en coyotes. Exacto. Diciéndoles que se vayan y que le van a cobrar tanta cantidad. Y lo otro que aprovechando para denunciar es, para los que nos están viendo en Estados Unidos, de que tengan mucho cuidado. No hay todavía ninguna reforma migratoria, asegura. Sí, eso está siendo estudiada en la Cámara de Representantes. Claro, por lo tanto no se dejen engañar porque en la ROCON estamos por iniciar una campaña a nivel regional porque hemos visto que el problema es tan grande que necesitamos que nuestra red de organizaciones de Centroamérica reaccione ante esto. A los migrantes en Estados Unidos se les está llamando a estos abogados y les dicen, fíjate, dé 500 dólares y nosotros vamos a iniciar sus documentos y sus papeles para que esté seguro para cuando venga la reforma migratoria usted ya tenga un número y empiece a recoger estos papeles y han hecho toda una elaboración de procesos. Eso es un vil engaño. Nuestros cónsules, nuestras embajadas deben ponerse al día con eso y deben denunciar eso porque no se puede seguir. Claro. Doctora, yo quiero retomar el tema este de la cantidad de inmigrantes que van hacia los Estados Unidos porque incluso si esta cifra no es correcta, pero aún hablando del 35% de menores de edad que son los que viajan hacia los Estados Unidos me parece una cifra alarmante, es decir, de cada 100 personas que van a los Estados Unidos y migrantes indocumentados, 35 son niños. ¿Qué pasa con estos niños cuando, por ejemplo, los atrapan en México? Digo, atrapar, voy a corregir la palabra, quizás cuando las autoridades reconocen que hay coyotes. Exacto, porque atrapar creo que no es la palabra correcta. Es que hay diferentes nombres, ¿no? ¿Cómo es que lo confunden a tu...? Sí, a los... Es como el término cárcel o detención. Sí, centro de detención. Mira, yo creo que siendo, digamos, bastante conocida en el tema, o sea, conozco el tema, el asunto es que un 35% de menores en el flujo migratorio regional es probable. Pero lo más importante, y no es probable, lo seguro, es que hay un tremendo subregistro de las migraciones, más aún de la migración indocumentada, la migración vía coyote. ¿Acaso los coyotes nos dan estadísticas? Claro, no pasan su reporte mensual. Yo no digo exactamente, o sea, nosotros podemos tener un registro en frontera de lo que pasa, ni siquiera lo tenemos por sexo, imagínense, a veces por edad, de lo que transita, ¿me entiendes? Pero no podemos tener un registro de todo lo que pasa por los puntos ciegos. Hay un estudio que se hizo hace muy poco, desde México hasta Costa Rica, que lo hice, me tocó a mí, junto con el ACNUR, y los puntos ciegos son gigantescos. Por lo tanto, ¿quién está tomando la estadística de los puntos ciegos? Por favor, seamos serios. Porque pareciera que cuando uno da una estadística es serio. No, la estadística de la migración y de este gran negocio es que a las personas no se les toma en cuenta como personas, no les importa que sean personas menores de edad, y más aún, lo que registran es el mínimo. Doctora, ¿y hay repatriaciones dignas? ¿Más de los niños? ¿Alguien responde? Yo sé que la pregunta puede sonar un poco sosa, pero realmente es necesario hacerla. No, mire, nosotros estamos, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, en este momento estamos a cargo de la Secretaría Técnica, y El Salvador también es parte del Comité Ejecutivo. El asunto con los menores de edad es grave en el sentido de que la población, es cierto que es una población muy pequeña, o sea, de edades pequeñas y jóvenes. Hay padres y madres que se ven en la necesidad, o mejor dicho, irresponsablemente los envían a que trabajen. A que envíen remesas, porque la remesa ya es algo que, bueno, hay países que viven de la remesa. Entonces, la interceptación, así como se dice, cuando se intercepta un menor o una menor, pueden pasar muchísimas cosas. Si te toca un funcionario o funcionaria digno, ¿no es cierto?, él te va a poner en una situación donde tu retorno o tu deportación o tu expulsión sea digna. No hablemos de retorno cuando lo que está pasando son deportaciones, porque seamos claros, una deportación masiva no se puede aceptar. Más aún si entre ellas va una gran cantidad de menores, de personas menores de edad. ¿De acuerdo? Entonces, la fragilidad, digamos, la vulnerabilidad en que queda un niño, una niña, unos tres o cuatro, es muy alta a ser tratado. Si no tenés documentos, ellos pueden inventar que no tenés 13 ni 14 años, y te dicen, usted tiene 18. Es que sin documento no hay identidad. Pero claro, usted tiene 18 años. Entonces, de ahí es que la protección consular, la responsabilidad del Estado de origen, es fundamental, además de que no nos maltraten en el norte. ¿Cómo podríamos calificar esa responsabilidad consular, la responsabilidad salvadoreña? ¿Cómo la podríamos calificar? Bueno, y también la de México. No, la de México, exacto. Yo creo que México ha hecho todos unos esfuerzos para tener una gran cantidad, una red grande de consulados y El Salvador también. Hay que reconocerlo. Pero tenemos que capacitar a nuestros funcionarios de los consulados para que entiendan que no es un asunto, o sea, la protección consular es la responsabilidad del Estado de origen, es total frente a la protección de su gente. No es solamente para dar visa ni para los que vienen a invertir, no, no, no. El tema es que en este momento que tenemos una emergencia humanitaria en la región del Triángulo Norte y en México en tránsito, porque lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos una emergencia humanitaria y los más vulnerables son las personas menores de edad. Claro, los niños. ¿Me entiendes? Entonces, esto de que hablamos de un retorno, no, seamos claros, en el lenguaje de migraciones, retorno, una repatriación es una cosa, una deportación es otra, una expulsión en frontera es otra. Ahora, si a mí me deportan niños menores de edad, menores de 18 años, me están deportando a la medianoche, a las 2 de la mañana, ¿quién los va a recibir? César, ¿quién le da seguimiento a esto? Ah, qué buena pregunta, porque fíjate que hace poco me entrevistaron uno de los partidos políticos. ¿Cuál partido? Partido político, sí. ¿Cuál partido? No te voy a decir cuál partido. Pero porque andan elaborando su plataforma de política de las próximas elecciones. Entonces, ahí salía el tema este y lo que nosotros planteábamos desde el Instituto Salvador Eño del Migrante es que deberíamos tener ya en El Salvador un observatorio del trabajo consular, pero no dentro del ministerio, sino que de la sociedad civil, porque en este periodo reciente hubieron muchas quejas del trabajo de los cónsules. ¿Quejas en qué sentido? ¿Cuáles eran los reclamos? Las leyes, el trato con las necesidades de la persona migrante no están a la altura de eso. Y tenemos un caso emblemático, muy emblemático, que hay que sacarlo. Yo siempre lo menciono, el caso de la señora en Los Ángeles, que la agarran, el cónsul casi lo obliga, dicen, el reporte, a firmar, y no sabían que venía embarazada y en el avión aborta trillizos, ya, y venía deportada. Imagínate qué violación. Y entonces nuestros cónsules deben estar a la altura de esto, no conocen leyes. Hay veces los mandan hasta de castigo como cónsules porque ya no los quieren en El Salvador. Y no es eso, ya nosotros queremos gente preparada a la altura de cómo está la situación migratoria en El Salvador. No hay quien lo observe. Tú has tenido experiencia con los cónsules de El Salvador, tú puedes saber... ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctora? No, digamos, tuve una experiencia pequeña, pero sí una experiencia en un curso en línea. Se fijan, en línea, digamos, vi a una universidad y le facilité un curso a los cónsules de derechos humanos. Y efectivamente es importante que se estén, o sea, hablo de cónsules en Suecia, en todos los países participaron de este curso en línea. Y es importante que ellos conozcan más del derecho internacional y la protección consular. ¿Cuáles son los principales derechos internacionales que tiene el migrante? Bueno, respeto... Primero, que los cónsules respeten el convenio de Viena, o sea, que respeten cuál es la legislación internacional. Los cónsules son diplomáticos, no pueden... O sea, son personas que están representando a su país. Entonces, los derechos que tienen las personas, esa que se les proteja, esa que se les visita en los centros de detención, así llamados de aseguramiento, así llamados de retención. Pero en esos centros que todos conocemos, en donde tienen a la población migrante, migrante, niños y niñas solos, niños y niñas separados, que ese es otro concepto. Separados, ¿por qué? Porque interceptan a los papás, mandan a los hombres para un centro, a las mujeres a otro, y los niños y niñas no van con ellos. Entonces, todo el servicio consular tiene que prepararse profundamente en qué es lo que es y cómo tengo que visitar y proteger. No basta con ser un buen político en un consulado. Tenemos que ser científicamente preparados en derecho internacional. Porque hoy en día lo que sucede es una vergüenza a nivel mundial de lo que está pasando. Y esta es la región, déjame decirte, más violenta del mundo, que no está en guerra, en donde los asesinatos por 100.000 habitantes son los más altos del mundo. Sí, en este caso Honduras, que lidera la... Sí, pero en todo caso, entonces no estamos hablando de una migración del sueño americano, estamos hablando también de muchas personas que huyen de la violencia y que no hay protecciones. Si no tengo protección consular, tampoco tengo protección nacional ni internacional, ¿qué está pasando con nuestra gente? Si yo soy víctima de algún tipo de abuso contra estas leyes que tengo como inmigrante, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Es que la obligación es de tu consulado cuando estás fuera. La obligación del país que recibe tiene que decir, tengo tantas personas salvadoreñas en un centro de tránsito, ¿no es cierto? Pero si después dicen, pero no tienen papeles. Entonces, ¿cómo? O sea, imagínate lo rápido que tiene que actuar un consulado para identificar a su gente, para incluso, si la van a deportar, que sea una deportación pronta, cumplida, y que no sea una situación en donde pasas 6, 7 meses, 2 años, porque estaba en el centro de detención en Estados Unidos, que todavía no te pueden deportar. Vamos a la pausa comercial, cuando regresemos vamos a conocer sus comentarios a través de las redes sociales, nos pueden escribir alguna consulta que tengan sobre inmigración, y volvemos con eso y con el cierre de la entrevista. Ya volvemos. Antes de leer sus comentarios, César, ¿cuáles son las características de los migrantes? Porque la inmigración antes de la guerra, durante la guerra, y ahora ha ido cambiando. Que es lo que llaman, que estamos hablando de la migración de 70, 80, una migración política, por persecución, por participación, entonces emigran. Luego viene, en los años 90, una migración económica por falta de empleo, y se van a buscar recursos. Pero ahora ha aparecido una bien interesante, y es que me quiero detener ahí, porque tiene que ver, usando algunos términos modernos de empresarialidad, sobre responsabilidad, y es que sabes que estamos observando que esta migración actual es una migración más financiera, en el sentido de que tú decides irte porque mis cuatro tarjetas de crédito me tienen ya topado, y me voy, no para conseguir recursos para ayudar a mi familia, sino que me voy para conseguir recursos para pagar mis cuatro tarjetas. Muchos casos así se conocen, César. Hay muchos casos, pero lo podemos ver. No, lo de las deudas, sí. Lo de las deudas. Todos conocemos a alguien así, a lo que me refiero es viajar por una deuda. Es que eso es lo que se está observando ya. Ya viajan, no para ayudar a la familia, ya viajan para pagar, y cuando terminan de pagar, las tarjetas ya se regresan. Y entonces es un círculo que tenemos que examinar porque esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresarial, ya, y de que la actitud de nuestras entidades financieras de proteger a la población o de endeudar a la población o de otorgarle un crédito productivo o un crédito para gasto familiar o gasto para el consumo. A tal punto que ya no somos responsables de esa deuda y tenemos que buscar ayuda por fuera. Entonces, la consecuencia es, lo que siempre hemos dicho, las remesas es un país que vive de las remesas porque si no hubiera remesas, el país no funcionara. Y si esta tendencia de inmigrantes financieros continúa, entonces la remesa ya no va a ayudar al país, sino que lo que estamos haciendo es alimentando a grandes transnacionales financieras, que este dinero ya no va a servir para el desarrollo del país. Sí, hablando de remesas, como parte de los datos que se conocen, 14.5 millones de dólares más que en los primeros siete meses del año pasado se han recibido en el país, es decir, un número considerablemente alto. Vamos a conocer ahora algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Por ejemplo, acá preguntan, ¿y quién vela entonces por los derechos de los migrantes y qué pasa con las casas de los migrantes? Es una de las preguntas que hace acá Juan Carlos, dice. Sí, si se refieren a los alberies que hay durante toda la ruta, los alberies de protección a los migrantes, pues efectivamente la sociedad civil y las iglesias, fundamentalmente la iglesia, las iglesias, digamos, y los escalabriñanos, tienen alberies en todo el transcurso de la ruta migratoria para proteger, para cobijar, para no juzgar, o sea, es como ayudar a la persona, pero también protegerlo. Las casas de los migrantes también han sido atacadas, las casas de los migrantes también tratan de ser, digamos, atacadas por polleros o por traficantes ilícitos para captar personas. La casa del migrante también protege personas en situación de alta vulnerabilidad ser víctima de la trata. La casa del migrante está dando un servicio, un servicio humano, le está dando asistencia a las personas. Carlos Martínez dice, todos los seres humanos tenemos derecho a ganarnos la vida, honestamente, Ricardo Hernández, no se respetan los derechos humanos, parece que lo hacen, pero no. Ahora ese fenómeno de las migraciones es desde siempre, eso no lo van a detener ni controlar. Arturo Rodríguez dice, pues la protección a los migrantes es escasa, apenas comienzan ONGs y o instituciones religiosas a trabajar por los derechos de los que van camino. Miguel Mejía dice, son gestos políticos, una vez pase esto, seguirá lo mismo, son cuentos viejos. Oscar Panameño, no hay funcionarios que realmente velen por los derechos de los indocumentados, no lo hay aquí y menos podemos esperar de que lo hagan en otros países. Entonces, ¿cuáles son entonces las propuestas? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Mira, yo quisiera decir algo, digamos especificar algo. El tema de los derechos humanos, o sea, no sacamos nada con reconocer que es un tema histórico, no, no, eso digamos no es propositivo. Yo creo que la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, como organizaciones sociales, como organizaciones sociales somos parte del Estado. No, ok, no es que el Estado, no, los gobiernos es una cosa, el Estado completo es otro y las organizaciones sociales, incluyendo a las personas que comentan, tienen una responsabilidad moral de ciudadanos, también de proteger a las personas que van en camino. O sea, tenemos entonces la dificultad, tenemos el negocio. Lo que dice, lo que le llama esta nueva migración, porque hay que pagar las tarjetas, en un momento también, hay una migración de salvadoreños y salvadoreñas, que ya no se puede llamar migración, sino que es un desplazamiento forzado, pasando frontera hacia el sur o hacia el norte, huyendo de la violencia. No nos contemos cuantos, eso es así. Entonces, la situación grave que existe en este momento en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, también tenemos que tomar en cuenta personas que huyen de la violencia o de las amenazas. O sea, no solamente voy porque necesito tener un negocio o hacer un emprendimiento, voy también porque ya me mataron a alguien y me están amenazando a mí. Entonces, a nivel de los derechos humanos, pongámonos a responsabilizarnos de cómo proteger y cómo cambiar las situaciones en el país de origen para que esto no esté ocurriendo. Nosotros en Costa Rica estamos recibiendo ya refugiados salvadoreños. Sí. César, como Instituto Salvadoreño del Migrante, ¿cuáles son las propuestas que se hacen? Mira, hay un elemento, un vacío a nivel nacional que está perjudicando una acertada toma de decisiones al problema de la migración. Y es que, y esto también lo decimos en la Rocón, en la Rocón lo dice el Insame aquí, porque cuando queremos, intentamos elaborar políticas migratorias, nos damos cuenta, en primer lugar, que hay un desorden de información. ¿Ya? Sí, ni las estadísticas las tenemos claras. Correcto. En realidad, ¿cuántos salvadoreños hay en Estados Unidos indocumentados? Y entonces, y aquí, y ya en El Salvador tenemos, la Dirección General de Migración tiene sus propios datos estadísticos, el Viceministerio tiene sus propios datos estadísticos, OIM tiene sus propios datos estadísticos. Entonces, ¿cómo vamos a afinar las decisiones si no tenemos un centro? En primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es sistematizar la forma como recolectamos información para saber cuántos se van, cuántas remesas llegan, y como está el Banco Central de Reserva, se atreve a dar estadísticas de migración también y de remesas y todo eso. Entonces, necesitamos concentrarnos en eso. Muchas gracias a ambos por su tiempo. Pues, doctora, gracias también por compartir. El día de ayer estuvo dando una conferencia precisamente sobre este tema. Muchas gracias y pues vamos a estar obviamente pendientes de lo que pase con la reforma migratoria, con este proyecto de ley y qué es lo que va a suceder con los salvadoreños en los Estados Unidos. Vamos ahora a una pausa comercial y tenemos deportes y también la despedida del noticiero. Ya volvemos. Gracias.